Un momento muy intenso en que todos éramos farra todo el tiempo, todos los días eran viernes. ¿Cómo nace con ánimo de ofender y cómo llegas vos ahí? ¿Cómo te fue a vos en el colegio con tus problemas? Contame un poquito acerca de eso. Yo vendía carne, entonces la empresa cerró números rojos, cada vez uno gastaba más plata y los ahorros y de repente era como, pero no tengo plata. Cuando ya empezaste a tener exposición a nivel nacional. Ya se pone va, hoy sí, lo metí resto. ¿Qué haces? ¿Qué pasa con esto? Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de 40 grados podcast. Hoy es un día muy, pero muy especial. Primero, porque estamos estrenando escenografía. ¡Un aplauso por la escenografía! O sea, esto lo estamos estrenando. Lo estamos estrenando contigo. Qué chido. ¿Te sientes especial? No, obvio, gracias. Me voy a sentir especial. No me hagas así, papi, porque con esas nalgas... Se pone el negochista acá en Cali con esas nalgas y lo rompe. Uy, no, Cali. Cali, ¿qué, güey? Cali es una sociedad muy chimba, parce. Cali, espérate, no lo hemos presentado, Camilo Díaz. Culotauro, un aplauso para Culotauro, por Dios. Muy bien, papi. ¿Cómo lo ha tratado Cali? No, Cali. Siempre que vengo a Cali es muy melo porque la gente es muy abierta a lo que te decía ahorita. Como que cuando se ríen es como... Y les gusta que uno... Como que les gusta burlarse y burlarse que se burlen de ellos. Es muy chimba. Y es un humor muy pesado. Y el humor que me gusta tratar es humor como, pues, serio, así, humor negro. Es serio, ¿no? Sí, sabes. Papi, ¿cómo nació tu carrera en la comedia? ¿Hace cuántos años te dedicas a la comedia? Yo soy actor, Mario. ¿Ah, sos actor? Sí, güey, yo sí, soy actor de teatro y salí de la Universidad del Bosque en Bogotá. Entonces, un día hice un diplomado de clown y conocí al mago. Ah, ya. A Camilo Pardo y el mamá me dijo, como no, pues usted debería hacer estándar. Y yo, no, no sé, ni p*** de idea que es eso. Y ese mismo día, como que tuvimos un taller ahí y ocho días después ya estaba parado yo en un open. Que es donde la gente, o sea, donde los comediantes probábamos chistes. Ya. Ese día, la primera vez que me paré, güey, ¿no? No, bueno, porque yo, pues, como yo soy actor, ¿no? Como que yo estaba hablando de los chistes y justo antes de pararme se me ocurrió... Yo dije, uy, será chistoso si fingo que me desmayo, madre. Sería melo como llegar y fingir que me desmayo y va a ser chistoso. Entonces, claro, como que paso, no sé qué. Y empezó como a actuar de que estoy nervioso. Y como, bueno, algo que se me olvidó el chiste. Y de repente, fuh, me desvanezco, me caigo, madre. Y yo en el piso dije, no, la rompí, una g*** de c***. Y después, por allá, alguien dijo, que alguien lo ayude. Y me levantó yo así como, bueno, empecemos, no sé qué. Fue re incómodo. La primera vez fue re incómodo, güey. Para los comediantes es súper difícil, ¿no? Como que uno le tiene mucha fe a un chiste y que lo tiene y puf, y la gente así. ¿Te ha pasado? Es claro, güey. Es una g*** de c***. Porque además uno empieza la carrera y pues uno todavía no ha encontrado ese estilo. Uno está buscando por ahí ideas sueltas que a veces son idiotas. La mayoría son estúpidas. Pero cuando uno encuentra como el estilo, es como el camino. Pero obviamente pasa que usted vota el chiste y se queda como... No, ok. Sigamos, güey. Uy, uno que hace ahí es muy duro. Uy, no. Es como cuando usted está parciando con los amigos y dice un comentario mal. Y se queda entonces como... Uy, no, qué pena, p***. Qué pena. Y además la labor de uno es ir a hacer reír. ¿Me entiendes? El código es... Usted puede ser un orador, no sé qué, un monólogo. Pero usted está parado ahí y le están pagando. Es para que... Que, güey, hágame reír. Que rían y la gente no... Uf, parce, es súper difícil. Bueno, yo soy muy seguidor de Con Ánimo de Ofender. La verdad, no me perdía ningún capítulo porque... De generados. Ajá. Porque me gustó mucho el humor negro. Entonces, bueno, salió antes de pandemia y durante pandemia. Entonces fue como... Fue como una escapatoria a la realidad. Y me gustó que ustedes siempre tocaban los temas sin asco. O sea, la realidad del país sin tapujos. Sí, sí. Se hacían bullying entre ustedes de sus defectos físicos, de sus vainas, de sus cosas. ¿Cómo nace Con Ánimo de Ofender? ¿Y cómo llegas vos ahí? Parce, cuando yo llegué ya estaban pegados. Ah, ya estaban pegados. Sí, claro. Cuando yo llegué, yo empecé a hacer comedia el 5 de enero del 2019. Ya. Y pues esa gente ya tenía el recorrido, tenía el camino y yo empecé a hacer stand-up. Y Gabriel Murillo, el gordo, una vez me dice como... Oiga, estamos grabando aquí un programa. Yo no tenía ni p*** de Con Ánimo de Ofender, madre. Yo como, Con Ánimo, ¿qué es eso? Claro, y como que los vi en YouTube, vi las reproducciones y vi como esta gente re famosa. Esta gente, ¿qué, perro? Y es que yo soy carnicero, perro. Entonces, claro, como que... Yo sé, yo sé, yo me lo estudié. Yo vengo a otro lado. De donde yo vengo es como levantarse a las 11 de la noche, acostarse a las 12 de la tarde, caminar todo el día y no hay tiempo para eso. Entonces, como que yo voy a hacer comedia porque tampoco la actuación está abandonada porque hacer arte en este país es una g***. Es muy difícil. Es muy difícil. Lo sé. Sí, ¿sé actor o algo así? ¿Sí, es actor? No, pero soy periodista. Ah, uf, sí. Entonces, somos como cercanos al medio y tanto a los periodistas como a los actores, a los cantantes les toca muy difícil. Es duro, m***. Entonces, claro, un día como que yo estoy ahí parchando, yo hago comedia y el gordo me dice, pues vamos a ir a grabar y yo le digo que no, m***. De la pena que yo como, yo no sé por qué, güey. Yo como que no, todo bien. La oportunidad de tu vida. Sí, entonces me subo al carro y mientras prendo el carro, digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no? Dije que sí y me fui, güey. Y ocho días después volvieron a grabar. Ya. Entonces, fue como que él me dijo, pues si quiere caiga. Y ahí entré. Y ahí empezó. Y una vez empecé, pensé, o sea, como que sentí que ahí era un lugar donde no... Como que sentí que había una oportunidad ahí. Ok. Como muy en lo profundo. Sentí como, ahí puede pasar algo interesante. Entonces, de repente, tres meses después o cuatro, es manes que cantan la gira nacional. Y cuando canta la gira nacional, me convocan para Ibagué. Y yo dije, no, ya, pues aquí empezó, m***. Y obviamente, sí, es gente que lleva haciendo esto mucho tiempo, que lleva haciendo reír varios años y que usted lo inviten como un pelado así renovado. Entonces, como, uy, qué chimba. Al lado Franco, el Gordo, Sánchez, Lucho, gente que ya lleva tiempo. Y me sentí muy afortunado, m***. Entonces, claro, lo que te decía, mucha gente, eso nos sacó del anónimo a todos. De arresto, nos dio camello, nos dio la ventana. Y ya cada quien, pues, pudo aprovechar sus herramientas y la puede explotar o no. Ok, perfecto. ¿Cómo es tu relación con Camilo, con el que ganó Sado Felices? Pues, m***, somos muy amigos. O sea, yo lo quiero mucho. Lo considero una persona que me ha enseñado mucho a sobrellevar esta vuelta también. Porque me ha dado muchos consejos que son muy buenos, como durante la pandemia, que fue el momento más duro para nosotros, porque todo se pausó, todo el mundo encerrado, nadie, güey, no pasaba nada. Como que llegamos a conocernos profundamente y fue chimba pillar que el man, al igual que uno, y siendo un man que la está rompiendo y que la rompe y que la va a romper más, le diga un consejo a usted como, no, no se rinda, siga camellando, le meta, le intente crear un contenido, eso es como importante. Y usted, o yo, como que los consejos que el man me dio fueron, que, ¿sabes qué? Lo va a hacer caso a este p***o que está loco. Ese p***o tiene una visión diferente de esta vuelta y creo que ese tipo de gente le, pues lo cultiva a uno. Y uno como comediante busca finalmente es sentirse real en el escenario, lo más real que usted pueda. Por eso entre más raro usted sea, por ese m***o que es tan raro, todo el mundo lo ve como este p***o tan raro, todo el tiempo. Pues porque es muy raro, ¿sí? Entonces entre uno más resalte sus cosas particulares, pues eso es lo que lo hace diferente. Yo pues con mi c***o, mi pata, mi manchas. ¿Qué resaltás vos? O sea, para la gente que no te conoce, ¿qué resaltás vos y qué usás vos a tu favor en el momento de un show? Eh, a mí me gusta, es que me gusta este p***o, pero yo tengo el c***o grande, a mí siempre me gustó mi c***o, la verdad, siempre. O sea, pues muéstralo ahí otra vez. Vamos a mostrar tu c***o, vamos a mostrar la gente de Cali. Pero claro, y era una conozca tener c***o grande y estar en una familia tradicional, porque pues, imagínate, va para carnicero, ¿sí? Y cuando vio que yo, como que se me salió, como que empezaba a desarrollarme y sentía como una ofensa para su virilidad, como este man, ¿por qué salió en algo, madre? ¿Por qué tiene c***o? Yo qué hice. Nada, pues yo era como que, yo era gordo, era muy gordo y luego como que me tocaba hacer ejercicio y todas las nalgas como que no sé. Se quedaron ahí. Ajá. El sueño de toda mujer. Sí, güey, o mi mamá, 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 pues no, es que es cool y plancheta, pero ya me veía también como, como que sentía que los dos me odiaban, pues era madre. Mamá, me veía como, ¿viste, chino, qué? Sí, m***a, porque tiene más nalgas que yo, güey. Literal, m***a, yo siempre he sido muy nalgón. Pero nunca me disgustaron mis nalgas, entonces como que, claro, a partir de que hice comedia, empecé a pensar como, pues, si algo me va a resaltar, que sea lo que es diferente y además, imagínate, es un man rolo. Que tenga nalgas más que las rolas, es como, ese p***o tiene algo que... Tienen más nalgas que el 95%. Pero creo que hay una vaina que dice como, ay, no, es que la rolo... ¿Hay rolas qué? ¿Qué? ¿Qué? El amor de mi vida es rolo, güey, bebé. ¿Es rolo? Es rola. ¡Ay, es rolo! Se llama, se llama, se llama, será que... Digámoslo, ¿qué fue más? Digámoslo, dígalo. No sé ni qué es de tu vida en estos momentos, María Isabel, pero te amo y te amaré siempre. ¿María Isabel? Sí. ¿Y dónde la conociste o qué? Parece, es que no es ni que era rolo, es boyaca. ¿Es boyaca? Yo, yo, pues mi papá fue policía y nosotros nos movíamos por toda Colombia. Y resulta que yo resulté haciendo once en Boyacá, en Duitama. En Duitama, Boyacá. Sí. Y ahí conocí, yo dije, no, o sea, yo viniendo de Cali con las mujeres re lindas y todo eso. Pero tú eres de acá, de Cali. Sí, 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 entonces yo dije, no, yo qué voy a ir a hacer a Boyacá, esas viejas con ruanas, esas viejas, sí, eso es la perspectiva que uno tiene. Es lo que uno le cuenta, sí. Ajá, y cuando llegó a chaparse las boyacas, o sea, mis viejos, los que están viendo las boyacenses, son divinas, o sea, son muy lindas. Y cuando yo llegué allá y vi a María Isabel, parce, ese fue el primer amor de mi vida, la verdad, el primer amor serio de mi vida. Sí, pero como el amor bonito y tal. Sí, o sea, fue amor, o sea, los... ¿Y qué pasó? Pues que nos fuimos, o sea, ya cada quien cogió para su universidad, ella se quedó en Bogotá, yo me devolví para Cali a hacer la universidad y ahí se acabaron las cosas. No sé, de hecho, en estos momentos, ¿qué está haciendo María Isabel? Por favor, escríbeme si llegas a ver esto. Pero sí fue como el primer amor, como ese amor bonito de once que como agarrado la mano, como que, uy, qué rico ir al colegio porque la voy a ir a ver. Es boyacense, así que las boyacenses y las rolas tienen un talento increíble, de primera mano, se los digo. Yo no sé del amor, güey, yo sufrí mucho cuando era joven por el amor. ¿Por qué? Porque, parce, o sea, le voy a decir la verdad, como que las mujeres le ven el colegio grande a uno y es como, este man qué, ¿eh? Y es un atractivo, porque no... Así tendrá una munda. Entonces, claro, yo recuerdo que la primera novia que tuve como que se fijó mucho en eso, pero nunca llegó a ser un amor bonito, si vamos a entender, como que mi primera novia seria, como que solo me quería, como que solo quería por mis nalgas. Uy, este man está revelando la realidad de muchas caleñas que solo las cogen por las nalgas. Uy, las mujeres de Cali, ¿qué, güey? Uf, tremendas. Preciosas. Y la actitud, es que yo creo que es más la actitud, parce. ¿Cierto? Porque las mujeres en Cali son como que, y ya saben lo que quieren, como que las mujeres en otras regiones sí son como más tímidas. Exacto. Y uno también es más tímido. Uno es más tímido. Vos llegas aquí a una discoteca en Cali, dependiendo de la discoteca, ¿no? Pero vas a una discoteca en Cali y están solas y ellas mismas te hablan o te mandan señales y uno a veces queda ahí y me está hablando a mí. Las mujeres de Cali son 10 de 10 en la actitud. Muy berracas. O las bumanguesas también, güey. ¿También? Ustedes en Bucaramanga. Uy, qué. Ve, estábamos hablando del amor. ¿Cuántas novias serias has tenido vos? Como tres. ¿Solo tres? ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 26 años. ¿26? Bueno, solo tres noviajes. ¿Hace cuánto terminaste tu última relación? Pues yo tengo novia en este momento, pero mi ex. Ah, tres contando la que tenés ahorita. Sí. Ok. Tres contando la que... No te digo que es que no en el amor. Igual, han sido relaciones chimbas. No es como que jamás no ha tocado así de... Ay, malp***o, vete de mi vida. No, fue como que cuando terminamos es como... Yo sé que te gusta mi c***o, ¿ok? Pero esto tiene que terminar, ¿ok? Y nunca ha sido como de raya ni de quedarnos odiando, en realidad. ¿Cuánto llevas con tu actual pareja? Como tres años. ¿Tres años? Como tres años. En la pandemia nos conocimos y... Antes de la pandemia y fue como que empezamos a parchar. Es una buena mujer. Cuando... Bueno, ahí la novia de Culotauro me va a perdonar, pero... Cuando vos empezaste a salir con ánimo de ofender y que vos mismo lo dijiste, estabas en el anonimato. Para uno es difícil levantar viejas en el anonimato, ¿sí o no? Cuando ya empezaste a tener exposición a nivel nacional. Ya se pone va. Hoy sí, lo metí resto. Uy, resto. No, no, no. Es que yo sé que lo metiste, güey. La pregunta es... ¿Cómo empezaste a manejar eso? Porque, o sea, desde el anonimato que era cero, a de un momento a otro tener... ¡Buf! Tener un poco de viejas, mariquillo. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Un día. Yo recuerdo que cuando empezó la vuelta, como... Usted pasa con los comediantes y que usted le den pista y que lo dejen usted entrar a los bares gratis. Sí, o sea, recuerdo que en esa época había un bar que se llamaba Armando en Bogotá, que ya cerró. Pero eso era baila, o sea, era como que la gente que iba allá, iba vestidita así tan... O sea, como que... Exacto, nice. Y uno así en su baera, con capota, pero usted por ser comediente lo dejaban entrar y... ¡Ay, mira, usted con el mofender! Y claro, uno entraba así como... Pero es que, ¿sabe qué es lo curioso, güey? Como que, si habéis visto esa típica escena de... Como las películas gringas que llega el grupo famosito del colegio, que son como los... Los populares. Claro, los populares, pero entonces nosotros éramos los populares, pero los que son discapacitados. Entonces éramos... Era el Sánchez adelante, el p***o así temblando, y yo así con mi cojera, y el gordo atrás. Como que eran unos populares todos anti... O sea, como muy diferentes, madre. Como esa escena, güey. Tanto al barbo así como... Y todo el mundo, oh, pero todos cascados. Muchos m***a, güey. Era muy chimba porque igual... Tu chatarras. Claro, y lo que siempre supe fue que uno ganaba una hora de actitud, m***a. Usted tiene que entrar ganando esa actitud. Y en ese momento de mi vida, así, lo que usted dice, de pasar de no conocer a nadie, que usted tenga mucha exposición. Como que, evidentemente, no le escribía... Ya me acuerdo de un día, güey. Es que es una... Me encantan estas historias de conquista. Y ese es enfrenado, me encanta. Yo recuerdo que un día, como que pude haber estado como con tres nenas el mismo día, güey. El día... O sea, y fue una vaina así como que yo terminaba y era una... Es que eran unas ganas de... Es que, pero, es como que usted nunca ha tenido algo que siempre ha querido. Y se lo dan así como, tome. Y es como, obvio. Ya. ¡Vámosle! ¡Vamos, m***a! Entonces, como que sí disfruté mucho esa parte de mi vida. La farra, la fiesta del sexo, las drogas. Pero ya hoy en día es diferente. Es como que, uff, lo viví tanto. Creo que lo viví muy bien. Pero ya hoy en día es como que hay que camellar. No, te... Llega un punto que hastía, ¿cierto? Como que... ¿Sí? ¿A usted ha pasado? Claro. Mío pasó mucho. Yo tuve una juventud muy acelerada. Sí. Yo empecé a presentar televisión como a los 19 años. Y en ese momento en Cali no habían redes sociales. Entonces, la franja más pegada era la de Telepacífico, Login. Y nosotros dos éramos la sensación del bloque, los dos presentadores. Entonces, llegábamos a la discoteca y lo mismo. Papi, la gente... Se te tiraba así. Y yo tuve una juventud muy acelerada. Como de los 20 a los 26 años hice todo. Entonces, después de eso uno como que... Como que aplaca. Claro. Y lo que usted vive algo. Pues... Es que ustedes no me vieron antes. Antes yo era un desastre. Se aplaca y acabo de ver un video de ese p... Ah, Esperanza Gómez. Se aplaca el p... No, menos mal te aplacaste. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios me aplaqué. Ey, voy a sacar a los l... Ahí pendientes. Pendientes. Oigan, no... Vale el culotauro en pelota. Así que la huega. Pócale cuidado que cuando uno vive cosas tan intensas, lo siguiente tiene que ser más áspero. Pues porque usted... ¿Sí me entiende? Por eso yo lo entiendo. Porque en ese momento cuando vivíamos a más cinco manes en una casa, todos comediantes, todos con ese nivel de exposición, era... Ya estaban pegados, ¿no? Cuando se fueron a ir juntos ya estaban pegados. Sí, ya esa gente estaba muy pegada. Y yo empecé a hacer comedia, ya empecé a girar, a salir de Bogotá. Y ese cambio, como que usted se puede quedar simplemente con la exposición que le daba con ánimo. Pero si usted se va a hallar por la farra, y es cuando... Por eso le digo, como que si usted deja de camellar, baila. Baila. Entonces queda con el... Ay, no, soy famosito. La fama va y viene. Es como los que van a los realities. Y si no lo aprovechan cuando salen del reality, chao. Chao, chao. En un mes se te olvidan de vos. Exactamente. Entonces, como que... Justamente pasó eso. Un momento muy intenso en que todos éramos farra todo el tiempo. Todos los días eran viernes, güey. Todos los días eran viernes. Pero de la pandemia para acá, como que tocó decir, no, pero ya... O sea, esto ya es en serio. Ya toca... Claro, porque uno en la pandemia vio que ya los ingresos no entraban por los shows, por toda la vaina. Claro, y además, esa edad... Imagínese estar como afuera. Recuerdo que la última ciudad que fuimos fue a Pasto. Ya. Fuimos con Sánchez y con Davis. Y el día siguiente, todo ha cerrado. Entonces, era como usted haber tenido la fiesta un día, se cierra la puerta y como así que no puedo salir. Ya no hay nada, perro. Me pasó así aquí en Cali. Se acabó la fiesta, se acabó todo, las mujeres, se acabó todo. Entonces, después fue como, no, vamos a pilotearla. Qué chiva que nos haya tocado esto juntos. Después de cinco meses, era como, uy, tú, hijo, ¿qué? O sea, ya... Ya mirándolo rayado. Claro, madre. Entonces... ¿Quiénes vivían? ¿Cuáles eran los cinco? Nosotros vivíamos, era Sánchez, era Dubán, el gordo, los creadores de Conánimo, Emir y yo. Ah, Emir. Emir es el de Soacha, ¿cierto? El Soachuno, ajá. Eso sí, el parche era una chimba, güey, porque pues imagínese usted cinco comediantes, todo el tiempo eran risas, chistes. Era una chimba. Pero laboralmente, claro, era como, uf, qué difícil, yo vendía carne, entonces la empresa cerró, números rojos, cada vez uno gastaba más plata y los ahorros, y de repente era como, pero no tengo plata, güey, ¿y ahora qué? Y todavía faltaba mucho para que se acabara la pandemia. No, fue una buena... ¡Qué vuelta, güey! Fue una vuelta dura. ¡Qué vuelta, qué vuelta, qué vuelta! Entonces, claro, cuando volvimos con el tema de la comedia, ya cada quien sacó su producto y ya tiene sus canales, como que cada quien entendió que la vuelta no era quedarse con la ventana de Conánimo, que igual que chimba, porque esa gente nos cambió la vida, güey. Claro. O sea, esa gente nos puso a camellar, a comer bueno, a conocer, a viajar, haciendo chistes, güey. Haciendo lo que a ustedes les gustaba. Claro, y nos enseñó cómo era el negocio, entonces ahí es como, ya cada quien ve cómo lo aprovecha y siempre mucha gratitud para esa gente, severo. Chimba, 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 bacano. Todo lo que se veía con Ánimo de Ofender era real, o sea, los chistes que ustedes se decían, que a mí lo jodían, que por ser pobre y vivir en suba, que el mago por ser gomelo... Lo que pasa es que siempre pensé en ese programa como una buena serie, o sea, una serie que está muy bien escrita, ¿no va a entender? Sí, está. Porque si se pone a pensar, son muchos personajes, son muchos personajes, y todos muy plurales, como que el pobre, el rico... El negro, está el negro, ¿sabes? Está el negro, el afeminado, está el gordo, está el... Y además, claro, la mayoría éramos discapacitados, entonces era un combo muy raro, güey, muy particular, muy único. Entonces La Vuelta fue mutando muy interesante, y darnos a conocer nacionalmente fue... La gente... Fue bravo, o sea, yo creo que la gente no tiene la dimensión del poder que tienen las redes sociales. Nada. Y cuando ustedes empezaron en YouTube, yo creo que les cambió la vida, y ahí se entraron de todo a la vuelta, de todo lo que conlleva esto. Y bueno, hablemos un poquito más acerca de tu vida. Vos dijiste que eran un combo de personas discapacitadas. Sí. Contame cuáles son tus carencias, o por qué sufriste vos. Parce, yo soy cojo, güey. Ajá. Yo nací con un pie equino deforme, y además nomás el nombre ya es todo... ¿Cómo que...? Pie equino deforme. ¿Pie equino? Sí, el pie derecho, el pie derecho, o sea, el pie derecho es más pequeño que el izquierdo. Ok. Y siempre fue así. Entonces, claro, cuando yo entré al combo, como que... Equino deforme. Yo sentía, uy, no, yo soy re raro, y veo al pie de Sanchez, y yo... No, ese es más raro que yo, entonces creo que justamente eso, como ser tan raros en el escenario, es como que resalta esas debilidades, se vuelven fortalezas finalmente, ¿no? Por eso esa gente, parce, aprenderle a alguien que de verdad las limitaciones, o sea, normalmente pasa que en esta sociedad, si usted es cojo, si es gordo, si es el afeminado, como que intentan rechazarlo. Entonces, con ánimo se volvió como el lugar donde todos los rechazados iban, ¿me entiendes? Sí. Y ahí se volvió un nicho donde empezamos a hacer chiste, a hacer comedia. Sí fue duro, güey. ¿Nunca te hicieron bullying a vos? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué te hiciste bullying? Porque yo, en estos momentos yo soy alto, pero curiosamente cuando estaba como en sexto, séptimo, era el más pequeño del salón. Era bajito. Entonces era bajito, entonces me jodían mucho. Yo era gordo, güey, además de cojón, Algón era gordo, pero gordo yo. Ya a los 12 años pesaba 95 kilos, güey. Madre de pesar lo mismo que yo ahorita. No, man, gordo, gordo. Gordo, gordo, güey. Entonces, como que, claro, se volvió como un lugar donde estábamos todos juntos parchados, empezamos a hacer comedia, y seguramente como que algo se nos quedó de esos traumas. Y esos traumas, marica, siento que eso es lo que conectaba el programa con mucha gente, porque con ánimo se volvió el programa del parche. Todo el mundo tiene un parche de amigos que se ponen a dar mierda y empiezan a botar los mismos chistes. Es como esa forma del chiste, me van a entender, como el humor negro y tal. Todos tienen amigos así, todos tienen amigos gordos, afeminados. Entonces siento que se sentían identificados con el programa. Por eso se volvió tan importante ese programa. Como que conectó con lo que la gente es y ya. Chimba. Sí, obvio, re chimba. Chimba, 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 parece real. Mira, yo tengo camarógrafo y asistente. Él me va a traer ahorita una cerveza. ¿Quién más agüita a la piel? ¿Quién más agüita? Bueno, sí, agüita está bien. También. Gracias. Tiene más dalgas de rechuga. Bueno, estábamos hablando ahorita que era un combo súper raro, que todo el mundo tenía falencias, que vos decías que era el parche de los excluidos. Sí. ¿Cómo te fue a vos en el colegio con tus problemas? Contame un poquito acerca de eso. Uy, no, güey. Sobrevivir en el colegio fue re duro. ¿Estudiar en un colegio público? No, yo estuve en un colegio privado. Ya. Pero siento que el bullying era muy fino. Como que todo lo que recuerdo, que el profesor de educación física le decía el monstruo. ¿Monstruo? Todo grande. Entonces, claro, como que yo no podía correr. ¿Cómo se llama? Si ustedes quieran correr de un lado a otro. Que era tú. Uy, yo, 10 hijos de p***. Me supa mierda, perro. Y el test de Cooper, sí. Porque me lo explicaba y yo, no sé, uno como discapacitado piensa, como no, yo voy a poder, güey, solamente es correr. Y sonaba ahí después del cuarto p***. Yo era así como, uy, no, esto está re duro. Era uno con un p***, perro. Entonces, el p*** se la pasa. Cada vez que yo corría, empezaba así. Qué pena, güey. Uy, se va a desarmar, se va a desarmar. Y todo. Como que el profesor, el profesor, que es el que tiene que poner el orden en el salón, diciéndome, uy, se va a desarmar. Te decía que te... Ya ahí p***. O sea, si el profesor ya pone la vara tan alta, ya ahí p*** los comentarios. Yo era como, no, p*** la m***. Y yo era, no, muy difícil. Entonces, yo me di cuenta, perro, que... Como en octavo. Yo peleaba mucho porque me decían, coge, y yo sí me andaba el puño de una. De una. A cojo su papá y todo lo que como es y tan. Entonces, me la pasaba, yo era buen estudiante, pero me la pasaba en, como en rectoría, y por problemas de, más que todo de convivencia, pero era por eso, porque no me la dejaba montar. Entonces, me di cuenta después de un tiempo, perro, que si a mí me hacían bullying y yo me burlaba de mí mismo, haciendo un mejor bullying, ya era más difícil que los otros. Como que la gente pensaba como, uy, este m*** se está burlando y... Ya no tiene gracia joderlo. Exacto, como que ya se aburría y además él lo que está haciendo era muy bueno. Entonces, claro, como que el m*** me ponían a correr y yo exageraba mucho mal a coger. Así, me botaba al piso, empezaba a cantar falta y ni siquiera la fútbol era una bobada. Entonces, claro, yo me di cuenta de eso y dije, uy, acá hay un poder re grande, como en hacer que la risa sea la forma de protegerme, ¿sí? Siempre el bullying por gordo fue re duro también, porque me ganas de pesar 95 kilos. Igual, ser bajito, ¿vos, tus amigos eran muy altos o algo así? ¿Quién? ¿Tus amigos? Sí, en el momento del colegio todos eran altos. De ahorita yo soy, creo que más grande que todos, soy un m***. ¿Y colegio público o privado? Estuve en público y privado. Es que estuve por toda Colombia, güey. Entonces, siempre fui el nuevo. O sea, el bullying para mí siempre fue... Y es que además, que el papá de uno sea tombo también. Claro. ¿Qué, no, güey? Exacto. Entonces, se enteraban que iba para la policía, ah, el hijo del tombo. Ah, que ni sé qué. Y aparte, eso era nuevo. O sea, todos los años era nuevo. Uy, no. Oh, qué valija, güey. Entonces, claro, yo llegaba con el pupitre así, muchachos, vamos a recibir, que viene al compañero que viene a otra ciudad. Y yo así, no, fácil. Eso era horrible, güey. Era horrible, pero curiosamente, donde mejor la pasé fue en Boyacá. Y ahí le cogí mucho cariño a esa región, a Bogotá y a Boyacá. Y por el hecho de tener un papá tombo, es que, ¿qué hay con eso? Porque, ¿tu papá qué hacía o qué? Eso. Hablemos de eso. Porque es que, claro, mi papá... No como ha hablado mi papá, pero hablemos de eso. Mi papá, mi papá era borracho, güey. Mi papá era borracho, era carnicero. Mi papá era policía y mi papá era borracho. Se ve lo que ha pidido el contraste, ¿no? Mi papá le gustaba el chup, pero el aguardiente de néctar rojo toda la vida. Entonces, cuando mis amigos se enteraron, era como, ay, es como vi el papá borracho. Entonces, como que el bullying era más... O sea, cada vez que yo decía, bueno, ya tengo atajado el tema de la obesidad, claro, y yo, no, qué borracho. Y yo como, no, qué... Pero yo nunca tuve un compañero que tuviera papá tombo. Hubiera sido rebueno. Sí, ¿por qué? Era súper difícil porque en Boyacá son de izquierda, ¿no? La mayoría. Son de ideología de izquierda. Siempre han tenido problemas, pues, con la policía y toda la cuestión. Y cuando dije que mi papá era policía, como que, ah, este... Como así, ah, este... Es un hijo de un tombo y ni sé qué. Pero después ya se acoplaron, m***a. Y de hecho yo en once, en once fui nuevo también. Fue una mierda ser nuevo en once. Pero nosotros salíamos a las rumbas y ¿cómo le dicen ustedes a la patrulla, la policía, donde cargan a los presos? La gordita, la panel. La gordita. La marrana. La... No sé, pues, donde se llevan la gente. Es como la patrulla, ¿no? Es como... No, no es la patrulla, sino es como una bancita, weón. Le dicen la marrana, la panel, bueno. ¿Acá le dicen la marrana? Sí, sí, sí. La vamos a poner aquí en edición. No, en Bogotá la ven y le dicen, ¡Corran con la m***a! ¡Van a cargar, corran, baila! Entonces, en esa donde metían los presos, mi papá nos recogía a todos mis amigos y los dejaba en las casas. ¿En esa? En esa. Entonces, todos los papás de ellos, ¡Con qué hijo de m***a! ¿Por qué lo está dejando la policía? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Y ya todo el mundo se adaptó a que yo era el hijo del policía. Oiga, pero su papá era... O sea, ¿era policía como metropolitana? ¿O era como...? Mi papá hizo de todo. Mi papá hizo inteligencia, que eran los que... Los que investigaban como a los corruptos dentro de la misma policía. Eso fue un trabajo súper caliente para él, súper caliente. Por cierto, que iba a estarse moviendo. Y súper estresante para mí también, porque él tenía muchos enemigos dentro de la misma policía. Después de eso, ya sus últimos años como policía, ya era como patrullando. Entonces, el cambio fue drástico porque el primer pueblo que fuimos a Boyacá se llama Tuta. ¿Vos conoces Tuta, Boyacá? Es un pueblito. O sea, pasar de una ciudad... Y un frío, el hijo de m***a. Ajá, pasar de una ciudad a un pueblito. Es que no, no nos vamos pa' Tuta, parce. La depresión pa' mí fue horrible. Claro que si no podía tener amigos como... Yo digo, qué p***o en este pueblo, marica. ¿Qué es esto? O sea, ahorita lo agradezco. Qué chimba. O sea, fue una experiencia re áspera. Y llamo a Boyacá y toda la vuelta. ¿Y hermanos tenés? No, soy hijo único. Uy, es que hay la vuelta a cambiar. Claro, soy hijo único. Entonces me tocaba enfrentarme a toda esa vuelta y toda esa vaina. Pero fue chévere, fue chévere. Ahorita mi papá está retirado, rascando de la barriga, ganando de su pensión. Y pues, parece, o sea, es como en todo, ¿no? No todos los policías son malos, no todos los... Eso te iba a decir su papá. Su papá, ¿qué tipo de policía es? No, mi papá. ¿Usted alguna vez cogió a su papá como en raras? Nada más. ¿No? No, mi papá fue... O sea, de hecho, a mí me da vergüenza estar tomando aquí porque mi papá siempre fue repulcro, güey. Mi papá nunca me dio ejemplo de nada. O sea, siempre fue súper correcto. Nunca le vi nada. Y yo salí todo dañado. Bueno, así es la vida, ¿no? Es que, parce, a mí me parece curioso mucho como un tombo... Piedad, les voy a decir la verdad. Hace como seis meses yo vine a Cali y un tombo me agarró fumando marivana en la calle. Ajá. O sea, apenas el man me... Yo cojo el porro, pero no, el man, vos que estás fumando, que yo no me... No me... Entonces... La verdad es marivana. ¿Vos a ver no puedes estar fumando? Soy un parque público, me vas a tocar... Yo te voy a levantar la infracción. Y ahí imita el acento, cariño, ¿no? Y me dijo, un millón va la infracción. Te voy a mandar un millón. Entonces cuando empezó a decirme un millón, yo recordé, pues, que en Bogotá los tomos también como que empiezan a cantar. Yo nunca había visto un policía, o sea, nunca había tenido un contacto con un policía, menos en Cali. Pero en Bogotá, weón, cuando te quieren pedir plata, es como que te dicen, bueno, ¿y qué? Entonces con los papeles... Entonces con los papeles... Está vencido. Sí, ¿cómo vamos a arreglar o qué? Entonces... Sí, hay unos que son directos, hay otros que dicen como, no, voy a traer la patrulla, voy a traer el carro. Y van y se devuelven. Entonces como que uno dice, ah, este perro es plata, perro. Entonces aquí en Cali, cuando el mal me empezó a decir como, bueno, ¿y qué? O sea, te voy a levantar la infracción. Yo le dije, vi, agente, colabóreme, por favor. ¿Cómo haces? Pero... Y yo estaba trabado piloteando un policía. Yo estaba trabado piloteando el policía, ¿sí me entiende? Yo con ese pánico, pues, estaba por el lado del parque del perro, bien trabado. Y yo no sé, güeyón, porque revisó la billetera y tenía como cinco lucas nomás. Yo no, con qué. Le pregunté. Le preguntaste que tenía. Pregunté si tenía neki, güeyón. No puede ser, güeyón. Yo así todo trabado. No puede ser, güey. Usted tiene neki. El perro, el man me miró como... Con un desprecio. ¿Qué? Yo tengo un chiste de eso. O sea, realmente lo que pasó, yo le pregunto, ¿usted tiene neki? El man me dijo, ¿cómo? Como que le di tanta lástima que me dijo, no, ahorita acá. Y yo me fui, güey. Ya sé. Yo me fui, pero, pero, pero sí, haber tenido papá policía, tú querías ir también. Es difícil, güeyón. Claro, porque además no poder acostumbrarse a su lugar, a sus amigos. Siempre, todo mi colegio y mi bachillerato fui el nuevo. Siempre fui el nuevo, el nuevo, en diferentes ciudades. Entonces, fue muy difícil. en once, ¿qué? Pero donde, más que curiosamente donde mejor la pasé fue en once. Que yo dije, no, voy a llegar nuevo a once, que mi bachillerato. No está yo yendo. Ahí fue cuando conocí a María Isabel. Te amo, bebé. Cuando la conocí a ella, cuando conocí a María, que mucha gente re áspera y me acogieron muy bien. Entonces, por eso yo quiero mucho a Boyacá, a Bogotá, a toda esa región. Yo estudié en un colegio en Mosquera, weón. Un colegio frío y yo vivía en Bogotá. Yo me levantaba a las cuatro y media de la mañana para que a las cinco y media me recogieran y eran como un viaje de dos horas hasta el colegio. Una marija, weón. Era el primero que me recogían, el último que me dejaban y siempre fue así. Y Mosquera, un pueblo frío, un pueblo pequeño donde no pasa nada. Eso que dicen que pueblo chico, infierno grande. Sí, sí, sí. Mosquera, weón. Mosquera. Mosquera. Uy, tú taboyacá también es así. Tú taboyacá. Ve, ¿cómo hacías vos para levantar hembritas en el colegio? A mí me gustaba siempre como hacerse el interesante, no sé, como lo hagan en Cali, pero es como siempre era como bueno, yo soy un... Mis papás son carniceros. Así no estoy más... ¿Por qué? ¿Qué otra persona? Pues es de lo que yo sé, ¿no? El Lomovich está súper caro, yo te lo puedo dar gratis. ¿Conoces el Churrasco? La punta de Anca está... No, pero sí recuerdo que me gustaba hablar como de lo que pasaba porque normalmente uno tiene compañeros del colegio, no, mi papá es ingeniero, no, mi papá es diseñador, pero mi papá... No, mi papá es carnicero. Entonces, como que empezaba a hablarles del tema, yo no sé, weón, pero siempre fue como... Siempre fue enredándolas, o sea, enredándolas en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, sí, sí. Mostrándoles que el... Como, este man... Este man, ¿por qué me está hablando de carne, weón? ¿Por qué me está hablando de crema de verduras? No entiendo. Y siempre me gustó el arte, perro. Yo decía, ser actor de los... Como es de los... 13 años, por ahí. Yo dije, no, lo que quiero para mi vida es ser actor. Y creo que el arte también le permitió a uno poder como conectarse con las personas desde otros lugares, ¿me entiendes? Sí, sí, correcto. ¿Vos fuiste entrevistador? Sí, sí, sí. ¿Entrevistador, se dice? Sí. ¿Periodistador? No mentiras. Periodista. ¿Vos fuiste periodista y el poder de la palabra? Lo sigo siendo, ¿cómo así? De hecho que estemos acachirreteando no quiere decir que... Claro, pero a eso me refiero como que vos puedes hablar con alguien y a través de la palabra es como que uno siente que conecto o no, finalmente. Correcto. Yo creo que ese es el arma, también es mi arma, la parla, el verbo. El verbo. El verbo. A más gente que los caleños son muy enredadores. Uy, sí, yo me considero súper enredador. No mentiras, bebé. Lo que te dije ayer era la verdad. Pero le ha tocado que una mujer le haya como tumbado ese panorama, como que ella haya llegado y le haya enredado a usted y se queda como... Uy, sí, claro. O sea, yo soy enredador a raíz de las decepciones amorosas. Le ha tocado las tuzas, ¿verdad? Sí. Se enamora fácil. Ay, se enamora fácil el pido. ¿Sí? ¿Se enamora fácil? El amor es para las p... Uy, tiene cara que se ilusiona. Antes sí, güey. ¿Sí se? Antes sí, güey. O sea, digamos, estaba súper ilusionado. Es que no quiero decir la palabra, pero estaba súper ilusionado y cuando me di cuenta por redes sociales que la niña estaba en un parche donde le pagan a las niñas por estar... ¿Qué? Uy, quieto. Entonces eso fue súper... Usted sabe quién es. Entonces... ¿Duraron mucho tiempo? Sí, no, como un año y pedazo. Pero yo estaba muy... Yo creo que encoñarse es más difícil que enamorarse. Porque si vos te encoñás, o sea, vos querés hacerlo con esa persona sin importar si está con otro man, si está tan... O sea, vos no te importa nada. Simplemente querés estar con esa vieja y comértela. Y ya. Y ya. Pero es mucho más fuerte el lazo para mí. En mi caso. Porque, digamos, yo soy súper... Entonces, como conecté con esa persona, entonces yo estaba con ella, ya se veía tremendita. Yo me imaginé de pronto que si le gustó mal en una discoteca se fue con él y ya, pero por gusto. Pero cuando me entero que estaba allá en Cartagena... ¿Pero qué? ¿Cómo la conociste? Por Instagram. Por Instagram. Entonces yo la veía y toda la vuelta y yo dije, no, ella es como tremendita, pero no más. Y cuando yo veo... Cuando ya estaba re encoñado y yo me doy cuenta que estaba por allá en Cartagena y que le estaban pagando por... No quiero decir la palabra, pero vos sabés de qué estoy hablando. ¡Uy, parce! Sí. Terrible. No, y ¿sabés qué? Lo más cagado. O sea, que las viejas caleñas o, bueno, no sé si las rolas también, te hacen sentir culpable. O sea, ella estaba... ¿Esa qué te decía? O sea, ella estaba en esa vuelta, güey, re pesada y yo fui el culpable que yo no la supe valorar. O sea, que porque yo no la valoré se fue por allá. Uy, pero es que ahí está re grave el argumento porque... No, está súper grave. Póngale cuidado si usted tiene un novio caleño, güey. Póngale cuidado si usted tiene un novio caleño y conoce un gringo que tiene dólares, m***. O sea, yo creo que usted también no la valoró, perro. Ella era un 10. Sí, claro. Ella era un 10. Uy, no, que está re malo porque si ella nunca le dijo lo que estaba pasando... Uy, qué cagada. No, yo me enteré, papi. Donde yo no me ponga a stalkear, quedó sano. Pero sí, pero en fotos usted cómo se entera de que lo general le están pagando por... Bueno, les voy a dar el tip. Instagram organiza por orden cronológico las personas a las que vos seguís. Entonces, si vos seguiste... Si vos me seguiste a mí hoy, te voy a aparecer de primeros y la gente se mete en la lista de seguidos. Ese p*** es re tóxico, güey, ¿no? No se investigará hasta allá, güey. Entonces, póngale cuidado. Yo nunca la había stalkeado. Jamás. Nunca. Y lo peor de todo es que ella era súper celosa conmigo. Entonces, ah, vos estás con esa hembra, así vos sos un perro, ni sé qué. Nunca la había stalkeado. Y ese día me dio por stalkearla. Porque era una fiesta de Halloween y... Y ella nunca me decía que no. O sea, ella nunca me decía que no un parche. Y yo le dije, vámonos por una fiesta de Halloween. No puedo. Voy por una finca. Y yo... Que eso está súper raro. Me pongo a stalkearla por primera vez y me metí a los seguidos. Y en los seguidos habían como cuatro viejas. Pero papi, usted ve a esas viejas y dice, no, Samarita es... Diabla. Sangana. Es una vieja, una diabla. Y cuando me meto a ver las historias de una de esas, cuando es que no, llegamos a Cartagena, una de esas. Y muestro un poco de viejas, güey, pero... O sea, viejas que vos sabes que son de mala procedencia. Y cuando... En una fiesta con unos gringos y una de esas, están enfocando la historia y toda la vuelta y sale mi socia ya en esa historia. Y yo la veo y yo... Uy. Papi, a mí me enfrió todo, güey. ¿Y vos qué hiciste? Yo no le hablé al principio. Y resulta que la vida es tan pequeña que una de las personas... Ellos se quedaron como 30 personas en una mansión. Y una de esas personas me conocía a mí. Y entonces yo vi que esa persona que me conocía a mí estaba en esas historias. Y yo esperé que esa persona se devolviera para Cali y no estuviera ahí. Y le dije a esa persona, güey. Yo le inventé muchas cosas. Le dije, lo que pasa es que yo me voy a casar con esa vieja. Esa vieja, mejor dicho, me está sacando plata. Yo me inventé muchas cosas para dar lástima. ¡Muy re tóxico! Ajá. ¡Muy re tóxico! Y esa persona me dijo, papi, no me diga que usted estaba con esta, y me la describió. No me diga que usted estaba con ella. ¿Qué? ¿Qué embarras? Pero lo chico más rico. ¡Uy, no! ¡Pana! Y entonces me dio, parece ser la más sangana del parche. Y dígale que yo la vi haciendo esto, 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 esto y esto. Dígale, no diga mi nombre. Hasta el momento nunca he dicho el nombre, pero dígale que yo la vi haciendo esto, esto. Y ahí sí le hablé. ¡Uf! Le dije, que hubo careche. ¿Cómo hiciste? Ta, 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 ta. Esa vieja quedó así, güey. ¿Y la niña no valoraste? No, vos y yo no tenemos nada serio, vos nunca supiste valorarme. Y el culpable fue... Oiga, pero si la niña lo hubiera dicho desde antes. Como, mira, tú a mí me gustas y tal, pero a mí me gusta más... La plata, y yo camello en esto, y Melo. Pero, mete, mete. Obvio. Uy, no, madre... Porque es que, obvio, si la vieja está rica, y usted le tiene muchas ganas, y puf, y te la querés comer, y toda la vuelta, pero ella es clara, y te dice, lo que pasa es que yo hago esto, esto y esto, pero usted me gusta mucho, usted me dice que usted no va a meter. Yo se lo agradezco, antes de que ella me... Pues claro, porque sincera, pero imagínese usted, que la niña esté con un... O sea, imagínese que... Igual yo estaba con ella, y con los ojos vendados, o sea, se le hubiera agradecido, que me lo hubiera dicho, y uno dice, breve, y uno no mete sentimientos. Claro. Es mucho mejor, o vos qué pensás. No, sí, obvio, pero igual no podría, yo no sé si podría, como, imagínese usted recoger a su novia, que se bajó de una camioneta, No, pero es que no vas a ser novio nunca, o sea, si ella te dice, si ella te aclara qué haces. Ah, no, pero ustedes eran pareja. Nunca fuimos novios, pero sí manteníamos para arriba y para abajo, se quedaba en mi casa, para arriba y para abajo. El man estaba reencoñado, güey. Papi, yo llegando a discotecas con ella, y todo el mundo así, yo creo que más de uno sale. Uy, pobre man. Uy, claro, ese man estaba con esa hembra. Entonces, a raíz de eso, yo me volví enredador, después de eso. Ya uno coge, a uno lo daña. ¿Alguna vez se ha enamorado usted? Muchas veces, no, muchas veces no. Dos veces, dos veces y una encoñada. La encoñada la última, y dos veces de mi, dos últimas novias. ¿Cómo sabe que usted se, usted cómo sabe cuándo es amor? Es una muy buena pregunta. Claro, porque usted puede decir, no, usted es coñando. te amo. Eso es lo mejor que WixBank. Y la renazita, si me pagas, yo también te amo. Es mi p***, me tengo unas diablas realitas, güey. Yo también te amo. ¿Cómo es que te llamas? Pero sí, yo también te amo. ¿Tienes mequi? ¿Tienes mequi? Qué f***. Qué f***. No, no, pero te estoy hablando de mi novia, desde la última, ¿no? Sí, sí, era melaza, si no, no era la niña que le pagaba. Entonces, parce, cuando vos te sale eso, eso como desde el fondo del alma, no sé cómo explicarlo, o sea, como que vos te comes a alguien y querés arruncharte con esa persona y querés pasar los domingos con ella y querés ver Netflix con ella. Que no es incómodo después del sexo. Que no es incómodo, que es como más áspero incluso aún. Yo creo que ahí es amor. Vos qué percepción tenés del amor. Es que sí, es raro porque creo que el amor, en la persona que usted dice, decido amarla, es como que a esa persona le doy, es que el deseo, la pille, yo pienso esto, yo también soy un heterosex, y esa época, de conánimo, mucho más, a mí me enganchan de ahí, papi. Sí, paila. Igual siento que la pasión y el amor están ahí como muy cerquita porque siempre he sido como muy cariñoso, incluso con las personas que yo culio una vez y nunca más me veo. O sea, como que es como... Te decís te amo. No, no a todas, pero a todas sí las trato como de, uff, eres re linda y tal, un pelito así. Me encanta, me encanta, pero sí siento que es amor cuando usted está pendiente de esa persona todo el tiempo, después del ser como, parcheémonos tan, abracémosle la runche, qué rico, siénteme, siénteme, de acuerdo, de acuerdo. Lo que pasa es que es difícil también no encoñarse, ¿no? porque lo que le digo es que está muy cerquita de la pasión y el amor, entonces claro. el encoñe es mucho más difícil que el amor, papi. Pero el encoñe es duro, güey. ¿Alguna vez estás encoñado de alguien? Muchas veces me encoñé como una profesora, pero fue una vaina de... ¿En el colegio? Yo sabía que no iba a pasar nada, pero yo... Bueno, universidad. No, en el colegio. Yo estaba enamorada de esa nena, güey. Yo estaba como en sexto y yo la miraba y yo decía, como que... Pero encoñado, o sea, te la comiste. Ah, no, no, no. No, 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 encoñado es comerse con esa persona y que vos seas adicto a comerte a esa persona. Ah. Eso es encoñado. Ah, aquí en Cali, no, no sé. Ah, no, me pasó con un tío que... Ah, sí, me salió a mi tío Berto. Tío Berto, te amo. Me encoñé a re seris. Me encoñé con un tío. Tiene como porque la familia. Me encoñé con un tío, ni que nada. No, no, pero me encoñé a ser encoñado, pero encoñado. Sí, claro, güey. Me encoñé con una mujer que... O sea, ella es de Cali, de hecho. Uy, papi, duro. Y la mamá de Cuba, güey. Entonces esa mujer era preciosa, perro. Pero fue como... Pero fue como una encoñada mutua en la que ella sabía que pues no iba a pasar nada porque ella tenía novia, además. ¿Tenía novia? Novio. Ah, novio. Novio, la nena hacía poldas, no, preciosa. Una mujer preciosa. ¿Cómo hiciste para superar el encoñé? Pues fue como entenderlo también, como que uno dice, pues así como está esta mujer, hay miles de mujeres más que... Pues como que no es... O sea, al final no es para tanto, sino que uno como lo siente tan intenso y como, uy, no, ella es única. Sí es única, pero pues hay más mujeres, hay más personas. Entonces, el encoñado a un segundo plano. ¿Qué consideras vos que es un buen polvo? Que una mujer, que como digas, no, esta vieja es un K3, es una cámara y fue. Pille, para mí un buen polvo es una mujer que sabe lo que quiere, que me diga, cógeme, agárrame, ahorcame y dale. Descúpame. Sí, que sepa lo que quiero, sea como Timorata, que no, no, que sepa. Para mí es una mujer que igual que lo disfrute, porque siempre está como esa vuelta de, yo no sé si le pasa, pero yo, yo cuando estoy culo, yo pienso mucho en el placer de la persona. Sí. Por encima del mío, weón, si me entiendes, como, uy, voy a hacer la, yo me la paso diciendo, ¿qué quieres que haga? Dime, ¿qué quieres que haga? ¿Estás bien? ¿Te traigo agua? ¿De si es Necky? Sí. ¿Para usted cómo es un buen polvo? ¿Cuánto cobras la hora? ¿Para usted cómo es un buen polvo igual? Para mí un buen polvo es una vieja que, para mí, que sea sumisa, para mí. Entonces, si me entiendes que yo sea el que domine, como que, ¿qué hubo? Yo te voy a hacer esto y que yo controle la vuelta. ¿Usted le gusta que sea más bien como calmadita? No, que sea calmada, no, que lo disfrute, pero que ya listo, va a pegarme de todo, pan, volteéme así, no puedo decir, que lo disfrute, pero que se deje llevar. Dice, de acuerdo. Eso para mí es una vieja que es un buen polvo. Nunca me ha gustado, ¿sabe qué? Bueno, las mujeres que son, ¿cómo? ¿Cómo decirlo? Como, como que esas viejas que usted las ve, por ejemplo, por lo que mencionas de Esperanza Gómez, poniendo la, como que una vieja que se vea, parece tan intimidante, para mí, a mí no me para. yo no puedo. A mí no me para, como que sea tan intimidante, o sea, no sé, es como, no, está vieja. O sea, todo el mundo dice, uy, qué rico era Esperanza Gómez, y que uy, yo me la culé. No, papi, usted le da la mano a Esperanza Gómez, usted lo que menos le pasa es que le pare. Eso es lo último. Se le reduce la verguita, así y todo. Así, como en el frío de Bogotá. Claro, güey, ese tipo de mujeres tienden a intimidar, baila, no copio. papi, venga, cuénteme, bueno, estábamos hablando del bullying del colegio y toda la cuestión, ¿en su familia hubo algún tipo de bullying? ¿De pronto sus papás querían que usted fuera algo y por su condición? Mi papá era muy buen futbolista, güey, jugaba mucho, 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 y cuando él me tuvo, como que él quería a su hijo varón, además que era muy machista, como, uy, el hijo varón, no, el hijo varón, y yo empiezo a caminar, muy orgulloso, y como que yo empecé a caminar, y cuando vio que yo era como cojo, como que, como que dijo, uff, ¿qué pasó? ¿Entendés? Si es mi hijo varón, o sea, yo, no, no, él va a estar bien, él va a crecer y se va a mejorar, y que descuica, y yo cojo ya, y recuerdo que fuimos a jugar con unas cinco veces, y me, baja por el balón, baja por el balón, y yo así, todo, intentando también, yo también como intentando hacerlo sentir orgulloso, ¿no? Intentando agradar a tu papá. Claro, hueón, así, no, perro, baila, ya soy mi papá, cayó como en el alcoholismo y tal, pero siempre, siempre fue una vaina de que, cada vez que, como que cada vez que me veía en la vida, claro, primero era cojo, luego salgo y nalgón, luego, no, te pido, ¿qué? O sea, todos los tropeles. Todo mal, todo mal, todo mal. ¿Y tu mamá trató de solucionarlo con la fe? Sí, hueón, nada más mi mamá fue cristiana, y ella pensó que orando podía curarme el hecho de la pierna, ¿no? Una mujer, una mujer bien particular que le agradezco igual mucho, pero pues era muy idiota perder el tiempo, en vez de estar usted en el médico, intentando orar porque le crezca la pierna a su hijo, no, eso era una buena, motivada también por los programas de televisión con los falsos milagros, ¿no? hueón, eso fue una vuelta rara porque mi mamá veía mucho enlace y además pensaba que de verdad tenía mucha fe en que uno podía curar a alguien, pues yo no sé si tú eras cristiano o tal, pero esa gente de verdad, hueón, pensaba, curaba y hacía milagros y no veía que hacía el milagro, pues uno pensaba, no, yo también puedo hacer el milagro, que hueón, está más cascado que un malo, está más cascado, nunca pasó nada, pero creo que la vuelta importante en esto es como también, o es el caso y es como uno lo, yo como comodiente lo agarro desde ahí y desde ahí siento que puedo generar un show, una comedia, un chiste, pero pana, hay gente que de verdad tiene tantos traumas, hueón, que porque es gordito, que porque es bajito, entonces como que se cierra y toda la vida crece y llegan adultos y todavía tienen esos traumas y es como, como por qué uno, porque tiene que ser igual a los demás, hueón, si me entendés, muy bien, eso está muy pelle también, como que usted crece y crece con el pensamiento de otra persona, entonces no aguanta, no aguanta usted sentir, eso es un llamado también para la autoestima, no, sí, claro, la gente que está viendo esto no tiene, uno no tiene por qué intentar ser igual a los demás, porque uno ya, o sea, siendo único es como uno marca la diferencia, de cualquier forma, y si usted siente que no tiene, ay, soy muy normal, todos tenemos algo, hueón, entonces espero que lo jodan por pequeño y véanlo, y crece y resta, sí, hueón, entonces, nada, hay que echar para adelante y utilizar lo que está en contra de uno a su favor, ¿sabes? Excelente, ese es el mensaje, un aplauso para Culotauro en estos momentos, se verá, papi, por último, sus proyectos, redes sociales, ¿cómo lo pueden seguir? ¿qué está haciendo? ¿qué shows está? o sea, cuénteme eso para que la gente lo quise. Yo estoy con un show en Colombia que se llama Anulosas Palabras, Anulosas Palabras es el show que voy a grabar en Bogotá el 22 y 23, hay otras funciones a la gente de Bogotá que vea esto, el 21 y 30 se verán otras dos fechas, vamos a hacer ocho funciones de Anulosas Palabras, qué chimba, tengo un canal en YouTube que se llama Sancocho Trifásico, me pueden encontrar como Culotauro en todas las redes, Facebook, Instagram, TikTok, nada, me gusta la estupidez, me gusta burlarme de lo que veo, me gusta chimbear por ahí en todo lado, soy un piro estúpido, entonces van a ver como muchas vainas en, en mis redes de lo que me gusta hacer, y gracias por invitarme Pedro, gracias por aceptar y cada vez que venga a Cali ya sabe, puede ir a pegarse en mi show, nos vamos a volver redes socios aquí, nos van a ver frecuentemente en mis redes sociales, papi muchísimas gracias por estrenar esta celografía, invitado de lujo y un aplauso para Culotauro, gracias, los amo, esto fue 40 grados mi gente, nos vemos, nos vemos, nada, no, 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 no.